Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si falo pa' parecer que tú estás dura Toma tu cinta, hasta la plata, con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, pa' si la mami De eso se trata, si tú eras mi gata Toma tu cinta, hasta la plata, jugaste una mamá Con una como usted, viejo loco como a tener mi bebé Es que nadie tiene lo que tú tienes, tú mi medicina si tienes verme